Levanta la pelota larga, Dawson tirando para Martínez, Martínez dejó para Torres, Torres para Canovio, Canovio para Zeppellini, puerta del área, giró Zeppellini, lo rodean dos, tiene que tocar atrás para Valentín, Valentín juega para Trindade, Trindade cruza la pelota en dirección de Paco, Paco va pasando la mitad de la cancha, largo por derecha, buen balón para Giovanni González, enche largo de la cancha, la tiene Giovanni, tocó a Torres, giró Torres, dejó para Gargano, levanta la pelota por el segundo para Zeppellini, el toca al medio y está a gol. Gol, gol de Peñarol, el canario Agustín Álvarez Martínez, la jugada prolija por el sector derecho, terminó en Gargano, quemando un centro pasado por el segundo palo para Zeppellini, Zeppellini con los ojos bien abiertos, con la inteligencia de siempre, de cabeza metió al medio y por el corazón del área apareció el canario, metió el puntín derecho para vencer a Duarte y poner arriba a Peñarol, en el comienzo mismo del partido, Peñarol uno, Sporting Cristal cero el canario. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Un jugadón colectivo que fue de derecha a izquierda y de izquierda al medio, que tuvo paciencia en el arranque, que tuvo un gran cambio de frente de Gargano y que tuvo una asistencia de cabeza de Zeppellini para encuadrar Peñarol. En menos de 10 minutos logró conectar y ya está ganando en Lima. Zeppellini, Zeppellini, la faltaba una asistencia de cabeza, bueno, lleve el pase de Zeppellini para el canario Agustín Álvarez Martínez y anota el juvenil carbonero que lo dedica, besándose el escudo y marcando, haciendo un corazón al cielo. Tiro libre que hace Trindade, levanta la pelota frontal para el canario, le quedó a Torres Tirol. ¡Gol! De Peñarol Facundo Torres, el largo centro de Trindade, desde la mitad de la cancha, la pelota la desvió el canario y apareció por el segundo palo Facundo Torres, que sacó un remate formidable, cruzado de pierna zurda, al vertical izquierdo del arquero que la tocó, pero que no la pudo sacar. Segundo remate al arco de Peñarol en el partido, segundo gol, Facundo Torres, Peñarol 2 cristal 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Como decía Alvarito, ¿no? Dos llegadas, dos goles, una contundencia impactante de Peñarol que había encajado el gol, había retrocedido un poco, pero no la pasaba mal. Y encima ahora en menos de 20 minutos, con una pelota cruzada que nunca cerró el lateral rival, Torres aprovecha la pelota solo, de frente al arco para definir muy bien y poner el segundo. Peñarol con un arranque de partido soñado. Dos goles arriba de visitante y en menos de 20 minutos. Y lo grita con todo el pibe de los 20 millones de Peñarol, el técnico de Sporting Cristal Mosquera. Tampoco los defensores, tanto Merlo como Chávez lo pueden creer. Adelante el Mancha, 2 a 0. Va a levantar desde la izquierda, Jover, el centro que va a caer contra el área, defiende Peñarol, da la orden del árbitro. Pelota cerrada, en el primer palo, atento, ven, Tancur, saca la pelota que iba contra ese primer palo buscando sorprender a Dawson. Y ahora sale Madrid, abre por izquierda, otra pelota al área, saca Cagelmacher, que lo hay nomás, tiró gol. Peñarol, gol de Merlo, gol de Merlo, remate por bajo contra el vertical derecho, descuenta Cristal, lo dicho hace un instante, ¿no? Era el resultado, estaba perfecto. Ojo, este resultado es bárbaro también, no confundamos las cosas. Pero Peñarol se encuentra, al igual que en el clásico, de ida, en la fase anterior, con un gol sobre el final, que bueno, de alguna manera le hace perder todo lo bueno que había conseguido. O parte de lo bueno que estaba consiguiendo. Descontó Merlo, minuto 45, veremos cuánto más se juega. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Resuelve bien Merlo, pero hay un despeje defectuoso de Cagelmacher, ¿no? En el central que despeja a los pies del rival dentro del área, Merlo lo aprovecha y descuenta. En un momento en el que te decía, el partido era para que terminara lo antes posible a esta altura. Y bueno, vino el gol de Cristal. Claramente Peñarol había sido superado en parte del segundo tiempo, había aguantado bastante bien. Pero bueno, ahora termina con el descuento y con un Ventancourt amonestado. Puño cerrado en el festejo de Merlo, que rapidito volvió al fondo. Se van a jugar cuatro más, cuando después de un lindo godazo de Rubén Ventancourt, para inaugurar su presencia en Peñarol, amarilla para él. Levanta la pelota Dau, son 49 minutos, salta y devuelve. Sacando afuera de cabeza el futbolista Merlo, lateral, que va a ser Peñarol por izquierda. 49 con 15, ¿cuánto más va a jugar? Le pregunta la Riera. El árbitro hizo, el que morco al final soy yo. Y entonces viene para reponer Valentín Rodríguez. Ahí espera Ventancourt, espera también, buscando la pelota Olivera, lateral que hicieron para Ventancourt. No pudo, despeja de zurda, sacando Chávez. La pelota que baja en la mitad de la cancha, la viene a buscar Jovert. Gana Giovanni González, arriba Canovio, despeja por el medio, sacando la pelota el futbolista Castillo. La va buscando ahora Cajelmacher, Cajelmacher para Álvarez Wallace. Tira largo para Olivera, por el medio Ventancourt, por el medio Canovio. La tiene Olivera, tocó para Canovio. Canovio que engancha, la tiene Canovio. Juega para Gargano, tiró, gol. 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 Te peyeron Gargano. El mota, Gargano, enorme Gargano. Fue arriba en el final del partido para encontrar una pelota que quedó picando ahí en la entrada del área. Y sacó un remate cruzado de derecha abajo, contra el vertical derecho, para sacar otra vez dos de ventaja. Para hacer tres de visitante. Y para darle un aire a Peñarol, que parecía había perdido el mota, Gargano. El mota, Gargano. Sí, señor. Peñarol tres. Cristal uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. No solo es un gol que le permite estirar a otra vez a dos la ventaja, sino que es un enorme golpe anímico. Para enterrar a un rival que estaba crecido, para sentir que en la hora también puede ser para Peñarol. Y para sentir que la clasificación está más cerca. Y de pedir la hora que termine, a gritar el gol del mota, Gargano, con todo lo festejó el mota junto a Gio González. Y el Peñarol nomás de la arriera y a defender todo el equipo. Y ahí va la pelota sobre un costado. ¿Cuánto más se va a jugar? La pelota la tiene por derecha. Lora lo cierra. Valentín Rodríguez Traba devuelve. Y el árbitro lo va a terminar. Y el árbitro marca el final del partido. Y Peñarol se trae una enorme victoria. Una enorme victoria en el partido de ida de los cuartos de final. Una victoria que parecía cómoda en un momento. Que después, por el impulso que le dio el descuento al equipo peruano, pareció que se comprometía de alguna manera. Pero apareció el mota, Gargano. Enorme, Gargano. Gargano corriendo hasta el minuto 95 para meter un pelotazo bárbaro a la derecha del arquero y darle la victoria a Peñarol por dos, habiendo anotado tres goles como visitante. Peñarol da un enorme paso hacia las semifinales, habiendo ganado como visitante por 3 a 1 sobre Cristal. Con goles de sus joyas más preciadas. En la primera parte, el Canario a los 8 y Facundo Torres a los 18. Descontó Merlo en el minuto 45 para el Cristal y apareció el mota, Gargano. En el minuto 50 para marcar el tercero y definitivo. Peñarol 3, Sporting Cristal 1. Nos vemos el miércoles que viene. Fue el relato de Álvaro González Márquez. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Sea granduto equipo, para la casa que necesitas, tenés la tasa más baja del mercado, 4.75% y hasta 20 años en UI. Pedí tu préstamo de hipotecario en itaú.com.uy. Abran paso que ya estamos acá, dice este cuadrazo como paso de los toros y sus nuevas latas. Abran paso, llegó la nueva lata. Tremenda victoria de Peñarol que lo deja muy cerca a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana con personalidad, con presencia, también con sufrimiento en el final y con un golpe de gracia a partir del pie y la categoría de Gargano.